Hola, soy Encarnación Masculina Alonso de Plena Inclusión de Ceuta y soy una mujer con discapacidad intelectual porque las mujeres con discapacidad intelectual del desarrollo son tan distintas entre sí como restos de las mujeres y su salud también lo es por eso deben tratarlas de forma particular y única como esto me preocupa soy promotora de salud ¿y tú?